Weli, 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 Weli Delante Weli, 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 Weli Delante Toscabe es Radio Party Lilia Fertey Clint Eastside Tu sabeflu�지 No quiero ser tu marido Weli, Weli, Weli Pero no quiere que yo conmigo LGBT Tues calles tu language Qirea un osito y quiere un osito. Y lo que quiere es humosito. Yo estoy un peluche que estas en cardio. naturel. Bueno y que esto es comproso. Claro me lo respondo. Que esto es comproso. Lo que quiere es humanito. Tú querías un osito y tienes un mamú. Mami, estamos ready, como así que te he pedido. Yo seré el cosito para dar besos como Freddy. No se ve ni lleno como Yogi. Si no tomamos un humo y tú no es Jim Donnie. Tú quieres que te hagan el pañuelo. Confidentes que se mueren en los celos. Lo siento, no puedo. Estoy loco, se enamoro. Quiero ser tu marido. Pero no quieres na' conmigo. Y tú me ves como amiguito. Tu lo que quieres es un 총ito. Yo soy un pelucho, qué tal creyó tú. Tú quería un osito y tienes un mamú. Willy, 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 Willy de vos Querías un osito y tenés un mamú Y tú me cuentas todo, quién te gustó o no Quién te da esa andunda, quién te enamoró Acaso de invisible, baby, aquí soy yo Hazme caso y víjate por Dios Y nunca te funciona, nunca te enamoras Te llevan a la cama y después te dejan sola Tengo algo distinto y bésame la boca Seguro que te vuelvo a la cara Con tu marido, pero no quieres na' conmigo Tú no quieres na' con mi amiguito Tú lo que quieres es un mocito Willy, 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 Willy de vos Willy, 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 Willy de vos Willy, 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 Willy de vos Yo soy un peluche que te has creído tú Willy, 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 Willy de vos Willy, 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 Willy de vos Willy, Willy, Willy de vos Querías un mocito y tenés un mamú Tú estás loca, tú quieres que te vea como amiga Eso es imposible, porque estás amado toda mi vida Sabiendo que te quiero, esto me va a matar Dame tu permiso pa' robar tu roce Llega que mi labio tu boca retorce Te quiero por pensar, mami que sin ti no puedo respirar Quiero estar en tu marido, solo no quiere nada unido Cédula Music, lo que quiere es un amiguito Lo que quiere es un osito Tu soy un peluche que te ha creído tú Tu querías un osito y tienes un mamo